Bueno, se estaba llevando a cabo una reunión muy importante, médicos, ministros, finalmente, ¿qué se decidió? Leila, contigo adelante. Mercedes, vamos a escuchar ahora lo que va a mencionar la doctora Rosana González, justamente, al respecto de esta reunión. Ministro de Economía, Fernández Valdovino, con relación al reajuste salarial para todo el sector salud. No estamos hablando solamente médicos, estamos hablando de los 64.000 funcionarios y 42.000 prácticamente tendríamos que entrar a concurso para un reajuste salarial de aproximadamente 400.000 guaraníes en promedio. Obviamente todos sabrán que nos indignamos en estos días por el aumento que hoy se vetó en el Congreso, o no sé si es que postergaron nada más, de los 5 millones de guaraníes que en todo momento a nosotros nos dijeron de que no había dinero y sí se pudo haber, sí consiguieron ellos el dinero para un sector. También el hecho de complicar tener que reajustar 400.000 guaraníes en promedio también nos llenó de indignación, razón por la que vinimos ahora a conversar con el ministro para que el concurso no sea tan complejo como ellos lo están presentando. Están pidiendo prácticamente 10 tipos de documentos donde hasta antecedentes policiales y judiciales piden. También un examen que se tiene que dar donde tienen que participar para reajustar 32.000 guaraníes o tener que reajustar 400.000 guaraníes. Para nosotros después de 12 años sin ningún tipo de variación en el salario realmente nos llena de desmotivación, nos llena de una forma de no poder expresar la respuesta que tiene el gobierno o lo que ellos creen, el respeto que tendrían que tener ante las diferentes profesiones dentro del Ministerio de Salud. Doctora, ¿cuál fue la respuesta que le dieron? Se reunieron específicamente con el ministro. Nos reunimos con el ministro y el viceministro, Oscar Lovera, para tocar este tema. Ellos se comprometieron en analizar cada punto con relación a la ley y simplificar el concurso, ver qué les permite la ley y qué se podría quitar. O sea, ellos nos dijeron que van a analizar ahora y que ya tendremos novedades el día de mañana. ¿Ya levantan de esa manera la medida de fuerza que tienen? En realidad nosotros también, en realidad tenemos que analizar si realmente esto se cumple. De lo contrario, obviamente no levantaríamos ningún tipo de medida de fuerza. ¿Se van a mantener entonces mientras esperan una solución? Nosotros vamos a seguir en asamblea permanente. Hoy estuvimos todo el día frente a Buru Villaroba o alrededor de Buru Villaroba. Esto no fue solamente ahí, sino que en los diferentes hospitales regionales, distritales, unidades de salud familiar. Todo el país hoy se movilizó y esto se va a replicar otra vez el día de mañana. El día de mañana sí siguen complicando el concurso, que no tendría que luego haber existido, ya que no es una promoción, sino que es una equiparación salarial nada más. Estos 60.000 y 42.000 que son los que tienen que ir a concursar de ciudad, doctora, ¿son para estos 42.000 los que piden el aumento de 400.000 guaraníes o para todo? Para los 42.000, 41.420 exactamente, que no reajustan absolutamente nada desde hace prácticamente 12 años. Cuando ellos se refirieron de que es difícil tener que pagar el combustible, por eso necesitaban 5 millones de guaraníes. Yo les digo que hay funcionarios dentro del Ministerio de Salud que ganan 2.500.000 guaraníes. Los médicos contratados ganan 4.600.000 guaraníes y cuando hablaron de un pequeño reajuste es prácticamente más del salario que nosotros ganamos dentro del Ministerio y también los que nos trasladamos, todos los funcionarios que nos trasladamos, kilómetros, 800 kilómetros para cumplir nuestra función, pagamos de ese sueldo. No es que tenemos un dinero destinado para transporte o para casa, sino que de ese sueldo, entonces de ahí viene esa indignación colectiva de los 42.000 funcionarios de salud o de los 64.000 con relación a este tema. Los que van a ir a concursos, ¿hablamos de profesionales? ¿De qué rango podríamos decirle o de qué especialidades, doctora? Hablamos de todos. La intersectorial, que somos nosotros los representantes, le estamos representando hasta a los que nos están sindicalizados. A todos los funcionarios, desde el peón de patio, la cocinera, la lavandera, el bioquímico, quinesiólogo, odontólogo, médico, radiólogo. Estamos hablando de todos los profesionales que componemos el Ministerio de Salud. ¿Por qué no digo 64.000? Porque algunos reajustamos ya y no estamos pidiendo para aquellos que ya recibimos el año pasado, antepasado, sino que estamos pidiendo por los 41.420 que nos percibieron absolutamente nada en estos 12 años. Ahí está, entonces, lo que mencionaba la doctora Rosana González, luego de esta reunión, hace unos minutitos nada más, bueno, hay una promesa de un análisis de este reclamo que están haciendo entonces los funcionarios de salud y en relación a lo que tiene que ver también con el reclamo que hacen respecto a los exámenes que tienen que realizar ellos y que hablan incluso de mucho protocolo, mucha burocracia, muchos documentos aparentemente y que, bueno, hay una promesa de simplificar también esa parte. Bueno, vamos a ver si es que se hace realidad nuevamente esta promesa, porque ¿hace cuánto tiempo que ellos están? Hace tiempo. Por lo menos dos años. Ahora, lo que digo nomás, fíjate en todo lo que generó la indignación que es lo que desata. ¿Por qué ellos sí iban a tener un aumento de 5 millones de guaraníes y nosotros no? Pero... Estamos todos los días. Aníbal, hace 3 años atrás, hace 2 años atrás, ellos eran los héroes. ¿Vos te acuerdan? Sí. Eran los héroes. Y ahora se les sube el sueldo a los parlamentarios que ni trabajaban en esa época, que hasta hace 6 meses todavía sesionaban desde su casa. El senado hasta ahora está sesionando desde su casa, muchos senadores. Sigue siendo optativo. Gracias, Leila. Hasta luego.